En el siglo pasado, teníamos los ojos puestos en la Luna. El día de hoy, el ser humano tiene los ojos puestos en Marte. Quiero comenzar esta presentación con una gran pregunta. ¿Cómo es un día en Marte? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luciana. Soy arquitecta, ingeniera aeroespacial y astronauta análoga. Y yo comencé mi carrera, mi profesión como arquitecta. Hacía casas, edificios, multifamiliares. Y estudié arquitectura en Lima, Perú. Para mí, yo siempre pensé que la arquitectura era solamente construir casas. Y bueno, trabajé en eso un par de años. Y fue en mi último año de la carrera que ocurrió un incidente. Ocurrió el gran sismo en Japón y hubo un gran tsunami. Hubo una discusión entre los arquitectos y los ingenieros civiles que hablaban de tecnologías emergentes. Cómo construir casas más rápido, ligeras, plegables. Cómo ayudaba la arquitectura con la tecnología. Y para mí se me abrió, fue como se me abrió un mundo. Yo no pensaba nunca que la arquitectura pudiese introducirme a este otro lado de la innovación. Y yo siempre pensé que la arquitectura era solamente hacer casas bonitas o un edificio. Y bueno, fueron pasando los años y poco a poco seguí trabajando como arquitecta. Y cada vez me fui informando más sobre estas tecnologías emergentes. Cómo se vinculaban con la arquitectura. Y qué significaba este proceso. Y cómo se ligaba con mi carrera. Fue así como un día viven las noticias sobre una simulación en el desierto de Utah. A esta simulación iban cuatro ingenieros mecatrónicos peruanos. Pero en realidad a este lugar llegaban astronautas. Llegaban ingenieros de muchas áreas. Y hacían una simulación como si estuvieses en el espacio. A mí eso me pareció fascinante. Y comencé a preguntarme, wow, ¿también hay diseñadores acá? Llegan los arquitectos a este mundo fantástico. Y pues me di con la realidad de que acá las tripulaciones estaban compuestas por doctores, programadores, biólogos, ingenieros de robótica, físicos, ingenieros en general, científicos. Y me puse como meta postularme a este proyecto. ¿Qué necesitaba mi carrera, yo como arquitecta, para llegar a este lugar? Y me planteé una pregunta. ¿Qué puede hacer mi diseño por la innovación? Y fue aquí donde me di con la sorpresa cuando llegué a este lugar. Esta imagen que están viendo es la base análoga en el desierto de Utah, las que les mencionaba. Donde fueron, donde van los ingenieros, los astronautas a hacer una simulación como si estuviesen en el planeta Marte. Pero acá, claro, la condición es que tú vas a vivir como si fueses un astronauta. Tienes que comer como comen los astronautas y estar en este lugar aislado. Entonces, traté de responder a una gran problemática, que era la radiación. Lo del medio es la estación y lo que ven al lado, más pequeño, es el invernadero. Entonces, acá decidí que me iba a centrar en el invernadero. Porque el invernadero es el centro, es el núcleo donde se cultivan los alimentos que los astronautas van a consumir. Es el lugar donde se genera el perfecto microhabitat para ese alimento orgánico que van a comer los astronautas. Porque, claro, el otro lado es la comida en polvo o la comida deshidratada. Y esta imagen que están viendo ahorita, para mí simbolizó esa curiosidad que me había llevado hasta acá. Cuando yo llegué a esa estación y vi esa ventana tan pequeña y a una altura tan alta, dije, bueno, ¿quién diseñó este lugar? O hubieron arquitectos de por medio, porque hay una ventana tan pequeñita y si no se puede ver. Claro, para la arquitectura y la construcción una ventana está hecha para poder ver al exterior, para tener esa comunicación con lo que está pasando afuera. Entonces, yo llegué y vi esa ventana y esa fue una de las imágenes que más me impactó cuando llegué allá. Y decidí que como arquitecta tenía que mejorar las condiciones de vida en la estación. Y elegí como objetivo este invernadero, que están viendo en pantalla, que es el principal lugar donde se cultivan los alimentos para los astronautas. Bueno, y en ese momento éramos nosotros, porque nosotros éramos los astronautas, que estábamos haciendo una simulación de semanas. Y estas dos imágenes son una comparación muy curiosa. De hecho, el polvo amarillo que ven es huevo, es huevo en polvo. Entonces, ese polvo lo mezclan con agua y se hace huevo revuelto. Y a la derecha tienen una lechuga. Claro, si vamos a comparar, comer comida en polvo por unos días, tal vez esté bien. Pero, claro, van pasando las semanas, van pasando los meses y uno quiere algo orgánico, como una lechuga o una fresa. Y es ahí en que este invernadero es muy importante para cultivar estos alimentos. Y la meta era esto, crear el perfecto microhábitat. Comencé a diseñar este invernadero. Una condición era que no podía tumbarme esto abajo y construir uno nuevo, porque eso, claro, sería lo más fácil, ¿no? Había que crear una capa, una membrana que pudiese solucionarse este problema. Entonces, esto fue construido en Perú y, digamos, se plegó y se llevó hasta Utah. Y ahí lo ensamblamos, lo construimos y lo levantamos en la base. Y más o menos este fue el resultado. Después de un par de semanas de trabajo, como trabajamos como tripulación, como astronautas, debemos cargar cierto peso con el traje espacial. Entonces, eso de por sí hacía un poco difícil la tarea, porque debemos estar bajo las condiciones de los astronautas para poder simular, digamos, correctamente. Esta membrana fue hecha con una cobertura de algas y la estructura es paramétrica para así abarcar un poco de más área y no solamente solucionar la radiación en Marte, sino que este proyecto debe llevar un lado para la Tierra, tratando de solucionar ambos problemas. No solamente ayudábamos a disipar la radiación en Marte, sino disipábamos el calor en la Tierra para mejorar la condición de vida de las plantas en el desierto. Entonces, generábamos una especie de colchón entre esta membrana y el invernadero. Y, al final, este hábitat, digamos, fue adaptado a diferentes climas extremos. Y, bueno, esta fue mi primera aventura como astronauta análoga. Y cuando yo regresé a la Tierra, o a Perú, me acuerdo que recibí una primera pequeña entrevista en un diario nacional. Y me acuerdo yo haber estado muy entusiasmada porque llegara la nota y mostrársela a mis papás. Y me acuerdo que cuando llegó el periódico, leí en el título que decía Yo era ingeniera peruana en base análoga de astronautas. Y me acuerdo que me sentí muy mal. Yo era arquitecta, soy arquitecta, y arquitectura era mi única profesión en ese momento. Y me sentí que, ¿por qué no me habían llamado arquitecta? Pensé que había sido un error. Luego, me pasó eso muchas veces. Que me llamaban ingeniera. No me reconocían como arquitecta. Y me comencé a preguntar por qué estaba pasando esto. Por qué tanto se confundían con arquitectura e ingeniería. Y a medida que fue pasando los días, las semanas que me iba metiendo en este tipo de proyectos, me sentí que estaba pisando, estaba en medio de dos campos. El arte o la arquitectura y luego la ciencia. Y para tanto para la arquitectura, yo no estaba haciendo arquitectura propiamente dicha. Y para la ciencia, yo no estaba haciendo ciencia propiamente dicha. Y sentí que mi pasión por este proyecto me había llevado fuera de los límites de lo que las personas consideran como arquitectura. Y esto me llevó a un camino en donde tuve que reevaluar si quería seguir por este camino de la arquitectura del espacio en el que estaba metiendo. La arquitectura del espacio es algo que todavía no está muy creado. Es como un área muy académica. Entonces, me planteé muchas posibilidades. Eso me hizo seguir trabajando como arquitecta y al mismo tiempo comencé a ver otras posibilidades. Salí un poco del país, fui a congresos hablando de lo que había hecho en el invernadero. Regresé a otras áreas de investigación. Y me fui conectando con personas de diferentes rubros. De neurociencia, de arte, biólogos, astrobiólogos. Y cada vez que iba conociendo gente de otras disciplinas, de otras áreas, se creó en mí este mundo multidisciplinario. En donde me fui llevando a muchos lugares. Y fui conociendo diferentes tipos de personas, hablando un poco de lo que era arquitectura y de lo que era ingeniería aeroespacial. Me planteé luego estudiar ingeniería aeroespacial para tener este input de la ingeniería, pero nunca dejar de lado lo que era la arquitectura y el confort humano, que era lo que me llevó hasta este lugar donde estoy hoy. Hoy en día vivo en Japón. Trabajo en la Universidad de Tokio y la Agencia Espacial Japonesa. Trabajamos en proyectos que son desplegados, basados con patrones de origami. Y pues esta clase de proyectos están ubicados en la Luna y en Marte. Son proyectos de investigación. Lo que están viendo ahorita es, por ejemplo, el proyecto en un cráter en la Luna. Y está basado en unos globos que se llaman el Super Pressure Balloon. Son capaces de resistir una gran presión atmosférica. Y yo me dedico un poco a ese intermedio. ¿Cómo dialoga la ingeniería aeroespacial con la arquitectura? No dejando de lado la distribución de pisos, dónde van a estar los baños, cómo van a ser los cuartos, dónde van a comer. Eso dialoga con la arquitectura. Y yo puedo generar un espacio en donde van a vivir los futuros astronautas. Veo simulaciones. Y esto me ha llevado, siento, por un camino bien largo. Siento que este camino entre la arquitectura y la ingeniería aeroespacial ha sido muy interesante. Siento que nunca dejas de aprender. Pero sí recuerdo hubo un punto en donde sí me sentí un poco vergonzada de decir exactamente lo que estaba haciendo porque sentía que nunca encajaba muy bien en la arquitectura ni tampoco en la ciencia. Y siempre pensé que se iba a ver un poco raro cómo iba a decir que estoy trabajando en proyectos de Marte. Y es que hay una cultura, hay esta creencia de que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estudiamos está ligeramente limitado por nuestra carrera o nuestro ámbito en donde nos desempeñamos. En mi caso fue la arquitectura. Y no debe ser así. Sí, yo siento que para mí, yo di un giro de 180 grados para poder llegar del diseño a la ingeniería. Y creo que esto pasa por una razón. Nosotros tenemos que tratar de romper esos límites. Y a veces, para uno llegar donde nadie ha llegado uno tiene que hacer lo que nadie ha hecho. Muchas gracias.